Quiero homenajear hoy con esta vieja canción que escribí en mi adolescencia a Viviana Casabé, a Félix Robiman. Tenían ellos 24 y 48 años cuando fueron asesinados en el 94 del 18 de julio en el atentado a la AMIA. Ahí va. Recuerdo una vez en un viejo país un rey a un noble campesino le habló le dejó a ti un fresco lujo sin placeres si tú me enseñas a vivir feliz el humilde hombre le dijo no puedo no puedo enseñarte yo a vivir feliz tú con tu dinero lujos y placeres jamás podrás yo a vivir feliz feliz el rey lloró y me contó su dolor el rey lloró y le contó su dolor mi amor y me contó Una vez en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Le dijo, te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hambre le dijo, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Fueron 85 personas asesinadas y hubo más de 300 víctimas sobrevivientes. Son 29 años que se cumplen de impunidad. Justicia. Son 30 años que se cumplen de impunidad